Las asociaciones civiles en México actualmente atraviesan por una dura situación económica que las mantiene en crisis, y en Quintana Roo no es la excepción, por lo cual el colectivo para el impacto social que agrupa diversas asociaciones civiles decidió adelantar la campaña Un Día para Dar, que se realiza comúnmente el 1 de diciembre, pero que en esta ocasión iniciará este 5 de mayo y se mantendrá todo el mes, con el objetivo de que la población que pueda los ayude a subsistir, señala Lisbeth Santoyo Hernández, representante del comité. En ese sentido, dijo que todo apoyo suma en estos momentos, sin importar la cantidad, por lo cual pidió ingresar a su página oficial y elegir alguna asociación a la cual quieran y puedan ayudar. Lo que nosotros queremos hacer es que invitar a toda la población a que conozca cada movimiento y que nos apoye desde su casa. No tienen que salir para apoyarnos, nos pueden apoyar desde su casa, en la comodidad de su casa, si tienen algún dinero extra, si tienen alguna posibilidad de apoyarnos. Que se metan a nuestras páginas, que se metan a la página de colectivo para el impacto social y vean cuál de todas las actividades que estamos realizando las organizaciones sociales, a ellos les acomoda y podrían apoyar. Señaló que muchas asociaciones en este momento viven una crisis que puede agravarse de continuar la situación, al grado de que el 40% de ellas ya no tendría la posibilidad de pagar a sus trabajadores. Orgullo Ciudadano en particular también, nos bajó en un 70-80%, bueno, te puedo decir que los apoyos económicos desaparecieron al 100%, ¿no? Gracias a Dios hemos estado recibiendo apoyo de alimentación en especie, precisamente por medio de Cáritas, Fundación Lala, Fundación Mera, nos ha estado apoyando, seguimos con nuestros donativos en especie de un centro comercial muy grande que también nos está apoyando. Entonces, eso nos ha permitido mantener abastecidos a nuestros adultos mayor de alimento, pero sí ha bajado. Y en cuestión de donativos a nivel general te puedo decir que sí, como dijo Ciudad de la Alegria, tiene toda la razón, ha bajado en un 70%. Y si esto se amplía un mes más, que es lo más seguro, estamos viendo que el 40% de nuestras organizaciones sociales que pertenecen al colectivo por lo menos y pagan un sueldo, dejarán de percibir este ingreso y dejarán de poder pagarles sueldo a sus colaboradores. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Luis Más, Notivisión.